Bailemos otra vez Felicidades a los esposos Arriba Frank Arriba Yuliana Bailemos otra vez Que pare en el reloj Amor Que está sonando nuestra última canción Que suba esa música Lleva aquella esa luz Que todo lo que sienta Será un sonido Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontremos el amor Que no quede una grima Que no suene una voz Que todo lo que sienta Sea yo y solo yo Luego de repente al final No, amor No diremos nada Ni siquiera más Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces Que se acaba el mundo Pero ahora, amor Bailemos otra vez Arriba Prepárenme el reloj Dame el corito Que suba esa música Que baje en esa luz Que quiero bailar contigo Yo quiero bailar a Yuliana Bailando sabroso con Frank Felicidades a ellos Que disfruten el parampampá Prepárenme el reloj Que suba esa música Que baje en esa luz Que quiero bailar contigo Dale a la pista Dale pues Dame el sabor Francito Que amén a su compañero Que bailen con mujeres Que bonitos Prepárenme el reloj Que suba esa música Que baje en esa luz Que quiero bailar contigo Agarren, agarren a su pareja En la que ya comenzó Aquí están los esposos Bailando juntos Solo ellos Que pare en el reloj Que suba esa música Que baje en esa luz Que quiero bailar contigo Así le dijo Frank a Yuliana